Y volvemos a Tucumán para hablar del tema precios de los productos. Precios y los precios máximos, que es el listado que ha establecido la Nación de precios de referencia para los supermercadistas, un programa que llega a su fin el martes. ¿Y qué va a pasar con eso? Hay varias advertencias por parte de distintos sectores, mayoristas sobre todo, pero vamos a escuchar qué opinan los supermercadistas locales, cómo ha funcionado este programa, qué temores tienen, y por eso estamos en comunicación con Guillermo Sacomani. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Buenos días, mucho gusto. Muchos días. Un placer. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo viene justamente este acuerdo de precios? ¿Qué es lo que puede pasar una vez que finalice este programa? Imaginamos que ya hay negociaciones que se vienen dando, pero no sabemos cuál va a ser el resultado. Sí, en realidad, cuando se inició esto, que fue en marzo de este año, en muchos casos fue muy difícil estar dentro de este convenio, fundamentalmente para las pymes, ya de que este tipo de listado ha sido, digamos, consensuado el año pasado con las grandes cadenas. Más allá de todo este inconveniente, las pymes se pusieron, digamos, a la altura de circunstancia, en muchos casos con márgenes muy escasos para poder cubrir los costos, y hoy en la actualidad, por supuesto, que hay algunas empresas que están sacando las bonificaciones, que también son este aumento en cubierto. En realidad, bueno, esperamos que a partir de este nuevo listado podamos, digamos, participar nuevamente, cumplir con lo que lo venían exigiendo, pero con los márgenes accesibles que nos permitan mantener los negocios y las estructuras, porque, como te comentaba, que en muchos casos no teníamos un margen más allá de un 10% de los productos, en lo cual no alcanza para los impuestos, ¿no? Hoy en día, sí, algunos inconvenientes se vienen produciendo, ya que las empresas fabricadoras de productos están esperando que el gobierno le autorice los aumentos de precios. Ahora, en el caso de que el gobierno nacional decida mantener los valores que están hasta ahora, ¿qué podría suceder? Y lo que podría suceder es que más o menos viene algo ocurriendo, diríamos, no hay desabastecimiento, pero sí, de cierta forma, están algunos productos cupificados, en algunos casos no tienen precio, es decir, hay algunas restricciones. Están esperando, por supuesto, esa autorización es como para liberar, digamos, el tema de ventas, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que está hoy en actualidad ocurriendo, pero no hay inconveniente con respecto, digamos, al abastecimiento de mercadería. Guillermo, las ventas en supermercados, según el INDEC, han registrado un casi insignificante incremento de 0,2% en abril, a nivel nacional. ¿Ustedes observan lo mismo aquí en Tucumán? Bueno, sí, si nosotros analizamos, por ejemplo, a partir de cuando empezó todo esto, digamos, fines de marzo y, como diríamos, todo el mes de abril, hubo un aumento, un potencial aumento, tanto en los productos alimenticios y fundamentalmente en la parte de, digamos, los productos de limpieza, ¿no? Que hoy empezó a tener una importancia relevante, ya que había productos que no eran requeridos, y hoy en la teoría son muy esenciales, como el alcohol en gel y otros productos en los cuales la gente no lo utilizaba con la frecuencia que hoy lo utiliza, ¿no? Sacomani, lo cambio un poco de tema y quiero hacer una consulta respecto del comportamiento de los tucumanos en relación a las flexibilizaciones y a las exigencias que sabemos que tenemos a la hora, por ejemplo, de asistir a un supermercado, ¿no? De los cuidados que tenemos que tener, el distanciamiento serial. ¿Cómo ve usted el cumplimiento? Bueno, lo que ocurre es que yo creo que el argentino es un poco medio difícil en la parte... Todos tratamos de cumplir, creo que todos cometemos errores y tratamos de subsonarlo. Gente que no viene con barbijo, le damos un barbijo, inclusive. Bueno, tratamos de tener lo máximo de los cuidados, lo que hay que tener en cuenta es que el sector este es un sector esencial y el sector que siguió trabajando, que, bueno, fue importante, por supuesto, pero por otro lado, con ciertos, digamos, temores de cada uno de poder tener problemas, digamos, con esta nueva contagio o pandemia que se ha producido en todo el mundo, ¿no? Claro, claro. ¿Es la gente por ahí un poco reticente a cumplir? Porque, bueno, por ahí nos comentaban algunos comerciantes, ¿no? Que por ahí la gente discutía algunas medidas que se han exigido. Sí, se produce muchas veces, se producen inconvenientes muchas veces con un cliente que, bueno, le molesta cuando, bueno, el tema del barbijo, ¿no? Claro. Ojo, es una cuestión que te digo que es general, que llega un momento y es por ahí entendible en la gente que ya con la utilización del barbijo se siente muchas veces ya incómoda de todos los días usarlos, ¿no? Claro, claro. Esto ya me llevo un poco a la reflexión sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Ajá, perfecto. Guillermo, muchas gracias por este contacto y por sus conceptos. Ha sido muy claro. Gracias. Gracias a vos, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien, ¿eh? Los conceptos relacionados con precios máximos. Recordemos que es un listado de precios que la Nación ha dispuesto de algunos productos básicos de la canasta alimentaria para evitar las subas de precios, pero los supermercadistas y los mayoristas vienen advirtiendo que si esos precios no se actualizan en una próxima etapa, el martes vence el programa actual, puede haber algún tipo de leve desabastecimiento, cupificación. Cupificación que significa que vas y no puedes comprar más de dos kilos de harina por persona, o dos litros de aceite, o un litro de aceite. Eso significa cupificación cuando uno va a comprar, ¿eh? Así que, bueno, vienen advirtiendo esto y vamos a ver qué es lo que sucede finalmente, porque también mencionan que si no se renueva este programa, podrían haber incrementos de hasta un 30% en algunos alimentos. Muy bien.